Tras un viaje de 10 horas por tierra, Alison Torres se quedó sin poder recibir su pasaporte desde el Consulado de México en Quito. Pretendía viajar a ese país de vacaciones. Ahora dice sentirse perjudicada por la crisis diplomática. Para aquellos que han venido a solicitar aquí las visas o las entrevistas, pues no tenemos la culpa de esta situación. Como Alison, son varias las personas que a diario llegan hasta la sede consular para obtener sin respuesta alguna información. De hecho, es mi esposa que va a acompañar a mi hijo. Tiene un torneo en México, en Torreón exactamente. En materia comercial también habrá consecuencias, aunque el exministro de Comercio Exterior, Francisco Riva de Neira, cree que el impacto será menor para las empresas ecuatorianas. México para nosotros, en términos generales, como tú bien lo planteas, no es un mercado significativo para la mayoría de los productos de la oferta exportable ecuatoriana. Desde México llegan productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y sus partes, entre otros. Desde Ecuador, en cambio, se exporta cacao en grano, minerales y metales y preparaciones alimenticias. Que este impasse diplomático se resuelva de manera pacífica y lo más pronto posible, pero sobre todo que no haya efectiva, que este litigio, estas diferencias no se lleven al campo comercial. En 2023, las exportaciones ecuatorianas al país norteamericano alcanzaron 202 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 701 millones según el Banco Central. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.